Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Lo prometido es deuda y el día de hoy vamos a desarmar la Colt Match Target. Lo primero que tenemos que hacer es retirar el cargador. Segundo, verificar que no esté cargada. Ahí arrojó o sacó de la recámara un casquillo. Yo siempre tomo la precaución de poner un casquillo solo para que si se llega a disparar, pues el percutor o el Fire Pin no se dañe, ¿verdad? De hacer contacto fierro con fierro. Ya que verificamos que no está cargada, hay que quitar las cachas. Eso es con un simple desarmador. Yo estoy usando la herramienta que viene con el arma de fábrica, pero ustedes pueden usar cualquier desarmador que tengan ahí a la mano. Lo primero es quitar las cachas. Las vamos a dejar aquí por un lado. Ok. Un tornillo. Este también ya no lo vamos a usar. Lo que sigue es mover el carro hacia atrás y vamos a picar en este botón. Vamos a presionar este botón o pin. Ese pin lo que hace es desenganchar el resorte de retroceso. Es lo que hace que el carro se regrese. Ahorita se regresa. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo hacia atrás y desgancharlo. Hay que presionar. Ahí si se fijan ya no está regresando el carro. Ya está suelto. Lo que sigue es remover este pin que está aquí. Si se fijan, este pin lo que hace es mantener la cubierta de resorte principal unido al cuadro del arma. Solamente hay que removerlo. No requiere mucha fuerza porque está haciendo presión el resorte interiormente. Entonces lo pueden sacar con las manos. Lo que sigue, van a tomar el arma así y van a quitar la cubierta del resorte principal. Se hace presionando aquí en la empuñadura. Tienen que presionar un poco fuerte. Ok. Es un tanto tedioso pero ahorita lo podemos lograr. Ahí está. Presionan aquí atrás y libera el resorte. Perdón, la cubierta del resorte principal. Aquí está el resorte en esta área. Entonces ya que remueven esa cubierta, el carro ya está libre para salir. ¿Por qué? Porque esta parte de la cubierta del resorte principal es la que va aquí atrás. Digamos así y evita que salga el carro. Pero ahorita ya salió. Bueno, entonces, pues básicamente en su mayoría ya pueden hacer la limpieza. Es decir, se pueden remover todavía el martillo y el fijador. Pero no es recomendable porque simplemente con un cepillito cualquiera, uno de dientes que ya no usen, pueden remover la rebaba. Esta no tiene tanta suciedad porque hace un par de días lo había limpiado. Pero sí, recordemos que el calibre 22 deja mucha escoriación y eso puede hacer desgaste en los metales. Aquí está el martillo y el fijador, el resorte del fijador y el estribo. Básicamente para volver a armar es lo mismo, pero simplemente hay que tener precauciones. Por ejemplo, hay que meter el carro nuevamente. Obviamente que esté el martillo hacia atrás y para poner la cubierta del resorte principal, lo que tienen que hacer es asegurarse de que el martillo caiga hacia adelante. O sea, esté presionando la parte de adentro del carro y el estribo del martillo siempre debe quedarse hacia atrás presionando el resorte del fijador. Si se fijan, aquí está. Si se les llega a mover el resorte del fijador o la laina del fijador, muelle, como ustedes quieran llamarle, pues lo que tienen que hacer es volverlo a colocar. Es lo que podría dar un poquito de lata, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el martillo aquí está. ¿Ya lo ven? Este es el martillo. Entonces, lo que vamos a hacer es moverlo hacia adelante. Simplemente hay que hacer, jalar un poco el gatillo y hacer que caiga. Ahí ya cayó. Ya se oyó. Ya está. Si se fijan, el martillo en esta parte, presionando la parte de adelante y el estribo del martillo sigue estando arriba de la laina del fijador. Lo que sigue es colocar la cubierta del resorte principal de esta manera. Lo que tienen que hacer aquí ahora es presionar a la inversa. Van a presionar aquí, de este modo. ¿Se fijan? Es cuestión de hallarle el modo para que los... para que ganchen este pin. Pero ya está... Ya está puesta el resorte principal. Ponen... El... El pin. Ya está puesto ese pin. Y lo que sigue es jalar el martillo hacia atrás. Ahí está. Ya está funcionando el arma. Lo que sigue es poner únicamente las cachas. Ya tienen armada su... Colt Matched Target. Obviamente le dan una afeitada antes de guardarla. Y listo. Con eso terminamos. Espero les haya gustado. Seguimos en contacto.